Ya estamos de regreso mi niño, ya estamos de regreso papá. Vamos a empezar el puerto del gato, una de las subidas más exigentes, rumbo, rumbo a Guajuapan de León, Oaxaca. Y aquí tenemos estos caballones, aquí tenemos a Miguelito Sendales, aquí tenemos nuestro amigo Mantillita, Jacobo Güeli, tenemos a Miguelito Sendales, con Toño, La Pepita y Flor, tenemos a nuestro amigo Romero, el R-15, comandando, subiendo, trepando, en este momento, el 30-30, y ahí lo tenemos, nuestro amigo Esteban Mellado, ya llegó Esteban Mellado, llegó Esteban Mellado con nosotros papá. Vamos trepando, vamos trepando, subiendo con toda la actitud del mundo, el puerto del gato, papá, el puerto del gato, el mano a mano, ahí lo tenemos, nuestro amigo, el Osito Medina, Jacobo Güeli, ahí los tenemos, con toda la actitud del mundo, rehidratándose, rehidratándose, como debe de ser papá. Salta, 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 nuestro amigo, santificado sea tu nombre, no reacciona, el 30-30, pero el 30-30 dice, hay que galar, porque si no, luego nos va a costar. Trepando, trepando, Miguelito Sendales, con toda la actitud del mundo, agarrando el agua, agarrando el abasto, Romero, 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 empieza a trepar, Jacobo Güeli, empieza a trepar el Osito Medina, se empiezan a sentir en los latigazos, se empiezan a sentir los latigazos, papás, ofrecen agua, ofrecen agüita, aquí lo tenemos, santificado sea tu nombre, se bañan agua en las piernas, en la nuca, donde caiga, pero refrescate, papá, empieza a trepar el 30-30, empieza a trepar, Romero, con toda la actitud del mundo, mi niño, empieza a sentirse, empieza a sentirse el calor, el calor, está marcando el Garmin, que estamos a 30 aquí, a 30 kilowatts de sol, pues entonces, ahí lo tenemos, mantillita, 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 del Bicipartes Aule, del Agricol, el único, el único que se vino para acá, pero ahí lo tenemos, trepando, subiendo, trepando, subiendo, con toda la actitud del mundo, agarrando ritmo, agarrando la cadencia, Jacobo Güeli, Jacobo Güeli, el 30-30, empieza a jalar, el 30-30, empieza a poner otro ritmo, el 30-30, Miguelito Sendales, Sendales, empieza a sentir los latigazos, Abreu, empieza a sentir los latigazos, Abreu, Abreu es Sprinter, Abreu es Cerrador, pero en este momento, están dando agüita, lo que quieras, refrescate, mi niño, subiendo, trepando, el puerto del Gato, el puerto del Gato, una de las subidas, aquí por la Mixteca Poblana, exigente, una de las subidas, exigentes, aquí en el puerto del Gato, papá, y ahí lo tenemos, el 30-30, vamos a hacer una pausa, y vámonos con los primeros, vámonos, aquí tenemos los fugaditos, aquí tenemos los fugaditos, ya está Losito Medina, ya está César Ixegual, aquí lo tenemos, Randy, Randy el Matador, Randy el Matador, subiendo al puerto del Gato, Randy el Matador, nos escuchó, Randy el Matador, nos escuchó, y empieza a trepar como un demonio, Randy el Matador, y aquí lo tenemos, el puerto del Gato, mi niño, con toda la actitud del mundo, se para en pedales, Chopa, 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 se lleva al puerto de montaña, Chopa, se lleva al puerto de montaña, Chopa, gana el puerto de montaña, aquí en el Gato, gana nuestro amigo, Esteban Chopa, con toda la actitud del mundo, mi niño, aquí lo tenemos, Esteban Chopa, saludos, saludos, family, ahí estamos, con toda la actitud del mundo, Esteban Chopa, es el campeón de la montaña, Esteban Chopa, es el campeón, en el puerto del Gato, en la subida, aquí, en este hermoso y bello lugar, San Juan Raboso, Matamoros Puebla, seguimos, puro Play Tourist Loco.